Leticia Díaz, está en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Al parecer ahí ya están pasando escobas, suapes y todo lo demás. Adelante, Leticia. Sí, muy buenas noches. Tal y como adelanta, como ven, nos mantenemos aquí en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, en donde, como podemos visualizar ya las sillas que estaban colocadas en el área del parqueo, donde habían ya simpatizantes aquí visualizando el primer boletín de la Junta Central Electoral. Ya fueron recogidas y el área que se tenía como una tarima y las bocinas ya están siendo retiradas. Se retiraron de esta zona y los dirigentes que se encontraban en el lugar también, pues se retiraron ahí. Había una pequeña reunión en el área de la segunda planta de esta Casa Nacional, pero ya esa reunión... ...y este es el ambiente que se vive luego del primer boletín de la Junta Central Electoral que favorece al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Así nos despedimos y regreso con ustedes al estudio.